Hola, buenos días Chicolino, que subo a mi estado Chicolín, mira, ahí, espérate, vete bella, ven bella, no tengas miedo, no te haces nada, hola Chicolín, buenos días Chicolín, buenos días, vete bella, vete, cálmate Chicolín, cálmate, y fíjate amigos que el video que acabo de, lo publiqué desde ayer, pero se me había olvidado ponerlo, se me había olvidado ponerlo público, de que se quitó los puntos, eso fue el sábado, el sábado no se quitó los puntos, se abrió un poquito la herida el sábado, y ayer, ayer fuimos al terreno, pero ayer se me olvidó mi celular, yo no grabé, pero, ay, 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 mi mano, mi mano, ay, 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 no te la comas, si sirve, nada, me está masticando, no me duele la verdad, pero lo que me duele es este, la orilla del collar, a ver, vente, vamos aquí abajo, y les decía que ayer, este, ayer nos fuimos al terreno, se me olvidó mi celular, y pues no grabé, pero fíjense que ayer, Chicolín se autocastigó todo el día en el terreno, estuvo aislado, estuvo en una esquina, y luego le hablaba si venía, y luego se iba otra vez, y le hablaba si venía, y se iba otra vez, pero ayer casi no jugó, eh, no sé qué, qué pasó ayer, que estábamos en el terreno, que todo el tiempo estuvo ahí, solillo, allá, en una esquina, en un rincón, otra vez, como si se hubiera autocastigado, como las primeras veces que, que fuimos al terreno, que teníamos mucho miedo que se arrinconaba, se acuerdan, y ayer estuvo así, no sé, no sé por qué, vamos a ver su herida, vente, a ver, déjame verte, así, vamos a ver su herida, su herida está muy bien, está muy bien, muy bien cicatrizada, estamos juntos, todo bien, así que, pronto le vamos a poder quitar el conito, el conito, el conito, que para ti es como, muy, muy traumático, ¿verdad? Besotes, ¿verdad? ¿verdad? Es que doy muchos besos, doy muchos besos, y, bueno, pues les digo, no sé qué le habrá pasado ayer a Chicolín, porque andaba así, pero ayer, pues fuimos al terreno, y todos se la pasaron súper bien, corre, corre, juegue, juegue, menos él, ahí andan aquellos, ya Chicolín, si me duele, ya, a ver, abajo ya, siéntate, sentadito, así te ves, precioso sentado, no, 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 no no, 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 Sandy, no, 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 Sandy, chemistry, ahí está Albert, ahí está Víctor, no va falta Sandy, pero está abierto allá, y por eso allá ha de estar. Hola Didi, buenos días, Didi ya no se quiso oír nunca, incluso viene su mamá y ya no le hace caso, y ayer vino su mamá en la mañana y le dije, no te preocupes si no te hace caso, ay bonita, le digo, ya desayunó, este, y ahorita, y porque yo le estoy dando de comer, pues, tres veces al día, cada vez que la manada come, ella come también miren, es un hermoso gatito de verdad que sí en esta casa no somos muy de gatitos pero es que este gatito es tan cariñoso tan cariñoso somos más de perritos en esta casa bueno, que tengan buen día les quería contar que Chocolino está mejor de su herida el video que activé ahorita fue de ayer en la mañana de cuando se quitó los puntos el sábado no los puntos, sino se abrió un poquito el solo y a ver, abajo sentado, sentado ya, y está bien está bien, está bien loco está bien loco, está bien bien loco ve su corcillo yo sé que tienes ansiedad yo sé, yo sé, unos días más ya nada más, si hoy es el lunes unos dos días más, verdad más ay que bonito bailas, unos dos días más para que cicatrice bien y ya le quitamos el cono que tengan buen día hoy